Estaba cubriendo una nota, eh. Estaba por salir al aire... ¡Dámelo, eh! ¡Dámelo, eh! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Fue un segundo, eh. Me acaban de robar el teléfono. Me robaron el teléfono. Estaba por salir al aire minutos antes. Estaba esperando por la cucaracha que le dijeran aire. ¡Qué barba! Decirle que me traiga el teléfono. Es imposible. Andá a un carro. Decirle que laburo con el teléfono yo. Porque aparte, ese es un pasillo largo, que vayas a ver dónde termina, que después, bueno, la tienen tan clara que empiezan a subirse a través de las paredes de las medianeras. Fíjate con qué facilidad. Esto no es la primera vez que lo hace, lo tienen muy bien estudiado. Es una manera...